Cinco meses de devastación e ilegalidad acabaron con este paradisiaco lugar que tenía el Ecuador. Son los ríos Ansu y Hatunyaku que alimentan al río Napo y donde solo se hacía minería ancestral. Y hoy lo que tenemos es esto, resultado de la codicia de los mineros ilegales que convencieron a los líderes indígenas y corrompieron al sistema de control. Entraron. Bueno, anteriormente se veía espacios verdes, ríos limpios, peces sanos, playas limpias. Ahora ya no hay esas playas, ya no hay esos peces. Hace un mes Visión 360 estuvo en el lugar. La mafia de Buenos Aires, Inbabura, los del Socavón de Saruma, la de San Lorenzo en Esmeraldas lo corrompieron todo. Para concentrarse en este lugar y aprovechar de la falta de empleo y la pobreza en la zona para reclutar a los esclavos de la minería. Entre ellos, parte de la comunidad indígena. Pensábamos hacer, pero en pequeña actividad, con menos impacto de daño. Cada máquina se encargaba de escarbar el lecho del río formando piscinas de entre 2 y 8 metros de profundidad. Ponían el material en las setas ubicadas a un costado del oramen y con el uso de bombas se succionaba el agua del río para mezclarla con mercurio y separar el oro. Los desechos al río. El otro método usaba a los denominados esclavos de la minería, los bateadores. En 6 toneladas de material, cada bateador, como se les conoce, llegaba a sacar entre 15 y 35 gramos de oro cada día. Aquí mismo llegaban los compradores del mineral a pagarles 43 dólares por gramo. Por eso hasta los niños llegaban a trabajar. Sabemos de que se ha venido abajo uno de los cráteres en donde se abre para la explotación de oro y hay incluso hasta muertos. La llegada de Visión 360 fue advertida a los dueños de las máquinas. Ese día las dragas se retiraron para evitar ser grabadas. Nos habían alertado sobre el riesgo para los periodistas, mostrándonos lo que le ocurrió a alguien que con su celular intentó reportar el cobro de peajes para pasar al río. Otro negocio para quienes no querían minar. Yo no sé por qué cobran esta nota, no sé por qué cobran. ¿Qué pasa? ¡Sállate la cazada! ¡Sállate la cazada! ¡Sállate la cazada! ¡No! Pero volvimos. Esta vez sin anunciar a nadie con los necesarios contactos para en la noche adentrarnos por una propiedad al filo del río. Es la medianoche y lo que podemos evidenciar desde el filo de una propiedad privada es que la maquinaria irrumpe con el sonoro ruido de la selva. Lo que vemos es que no dejan de trabajar ni siquiera un minuto. Son máquinas que trabajan las 24 horas del día. Los empleados de los dueños de las máquinas, que hasta hoy resultan invisibles. Sin importar el clima ni la hora, la gente y las máquinas contaminándolo todo. Hoy el lugar luce vacío y feo, maloliente. El agua contaminada y sin vida, sin riqueza, porque aquellos que compraron estas dragas, al poder y a la justicia, hoy se han puesto a buen recaudo esperando que las aguas bajen para recuperar lo que hoy se les ha quitado o para instalarse en otra parte del Ecuador, donde les permitan.